UDA a través de sus estatutos ha convocado en el mes de mayo a través de la Junta Electoral Nacional a elecciones a un proceso electoral. Se ha conformado la Junta Electoral Provincial en el mes de mayo a través de un congreso y está llevando adelante un proceso de convocatorias a un acto eleccionario tanto para la renovación de las autoridades. En esta instancia, todas las jurisdicciones del país que están vinculadas con la UDA van a tener este acto electoral el día 13 de agosto a partir de las 10 horas hasta las 18 horas. Cabe destacar que de la cantidad total de integrantes de la nueva comisión directiva el 80% de estos cargos van a ser cubiertos por dirigentes nuevos, dirigentes que se han formado dentro del marco de los establecimientos escolares porque son delegados escolares y han sido capacitados por la UDA justamente para entrar a participar en los estamentos ya a nivel de decisión a través de las distintas secretarías que brinda la comisión directiva. Esto es importante que los docentes afiliados a UDA sepan que deben concurrir a la sede del gremio cita en Prado 462 el día 13 a partir de las 10 horas en donde va a funcionar una mesa única y pueden votar todos los afiliados independientes de su situación de revista ya sean titulares, interinos o suplentes y también votan todos los docentes que son aspirantes, es decir, aquellos docentes que no han podido ingresar en el sistema educativo ya a prestar sus servicios y que son afiliados de UDA y lo más importante que hace una reivindicación de los docentes jubilados. Los docentes jubilados siempre de la UDA han gozado de todos los beneficios que le ha brindado esta institución a los docentes en actividad. En suma, este acto electoral está destinado a los docentes afiliados a la Unión Docentes Argentinos.